Dulce amor mío de mi vida Sale esta noche que te quiero ver Si te regañan di que es con razón Que hiciste mal Y que a pesar Tú estás contenta te viste conmigo Nadie te entiende en casa ¿Cómo lo quieres tú? Nadie te entiende en casa ¿Cómo lo quieres tú? Ya estoy muy triste, mañana me voy Ya siento pitar el bus Tú que entiendes el misterio Sabrás que siento miedo si te voy a dejar Sé que harás un esfuerzo Tú sabes que te quiero y te levantarás Si quieres ver mi regreso Ven a darme un beso Vente a despedir Y si quieres ver mi regreso Ven a darme un beso Vente a despedir Si estoy contigo mi vida Y con tus besos me siento feliz Cayó la noche muy oscura Y yo no oigo tu llanto Pero aquí siento Que por mi pecho corren tus lágrimas Nadie te entiende en casa ¿Cómo lo quieres tú? Nadie te entiende en casa ¿Cómo lo quieres tú? Yo estoy muy triste, mañana me voy Y ya siento al dejar el bus Tú que entiendes el misterio Sabrás que siento miedo si te voy a dejar Y sé que harás un esfuerzo Tú sabes que te quiero y te levantarás Y si quieres ver mi regreso Ven a darme un beso Vente a despedir Y si quieres ver mi regreso Ven a darme un beso Vente a despedir Si quieres ver mi regreso Ven a darme un beso Vente a despedir Si quieres ver mi regreso Si me quieres negra Vente a despedir No te me escondas mi vida Vente a despedir Si tú me quieres Si tú me quieres Si tú me quieres Vente a despedir Yo solo quiero decirte adiós Vente a despedir Vente a despedir No te me pierdas de vista mi vida Vente a despedir Si quieres ver mi regreso Aunque sea un besito Vente a despedir Si quieres ver mi regreso Aunque sea escondida Vente a despedir 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 Gracias.